Dice, escúchame, prio, pues tú eres muy feo. Eres muy feo. Mira las pintas que te traes, por Dios. Que vienes aquí a reírte de mí, pues mira, tú no te estás comiendo nada. No, quiero aventurarme, pero puede que seas bután. Uno es bonito porque le va bien con el caballo, ahí se hace eso, ahí con su motito, ahí. Y el cuarto ya directamente es que es guapo solo. Porque al final una brisera de ojo, ya eres un viejuno. Me deja dudando si esto es de genio o de torpe. Que es un tío que dice, no, ahora no puedo, ahora tengo que ejercitarme. No puedo, tengo fútbol. Uy, hostia, que he fallado este tiro. Que no es perder el tiempo, ve con él, que en las soledades del mar, pues ya te dará un besito. Es un cobarde, eres un cobarde, eres un cobarde. Solo con el propio tema del poema te está abriendo mucho el abanico. De loco mía. Aquí es donde empiezo yo a cabrearme un poco con tíbulo. 14 de febrero arregla todo, ¿no? El comodín del 14 de febrero, ¿no? Efectivamente, ahí me las quitan. Año 1, o por ahí. Y ya los jóvenes ya lo quieren todo fácil. No puede estar en el mundo ese del tonteo. Que yo voy a ser maestro de amor. Que esto lo voy a empezar a pregonar por ahí para que la gente me siga. O sea, pero por favor, si tú no me quieres, estos consejos no sirven para nada. Y se van a reír de que yo sea maestro. Y yo estoy ridículo. El no ya lo tiene. No sé qué, no sé cuánto, ¿no? Pero cuando te enamoras hasta las trancas de una persona, qué complicado es seguir consejos. Tú te piensas que el lápiz es un invento de madera que se hizo para imitar el micolápiz del helado. Y si os encontráis a este tío en la discoteca, ¿prestaríais vuestro cuello a su yugo? Seguro que Delia está diciendo, yo quiero uno de los que va a caballo, por favor. ¿Quién se lo quiere perder? Ya, es que estoy haciendo el ridículo.